Permiso, secretario, presidente. Bienvenido, secretario. Quiero insistir en el recorte del presupuesto a la Zagarpa, que hoy se encuentra en el menor nivel de inversión durante los últimos 10 años. Aquí queda manifiesto cómo el presupuesto o la propuesta de este año es la misma que hace 10 años presentó la Zagarpa para este país. Y seguramente podremos encontrar que el resultado de esto es la falta de recursos o la aprobación del presupuesto aquí en la federación. Y también dejar en claro que como podemos ver, el gobierno federal ha obtenido en un 7.1% mayor ingresos, que eso representa desde luego una mayor oportunidad para trabajar y etiquetar recursos y que eso se traduzca en beneficio a los productores de este país, siendo la Secretaría de la Zagarpa una de las mayormente afectadas en los recortes, con un 8.8% en el presupuesto este año. Si podemos analizar del año 2001 al año 2015, el incremento fue muy positivo, pero en 2015 a la fecha ha habido un decremento del más del 27% en este presupuesto. Pareciera que cuando el gobierno piensa en recortar recursos, lo primero que se le ocurre recortar es al campo mexicano. Hablar y decirle sobre la frase que usted ha estado manejando en esta comparecencia de más es mejor. Yo quisiera que eso se lo pudiéramos explicar a los millones de productores, más de 27 millones de mexicanos que viven en el campo, que hoy día con día ven vermados sus esfuerzos, sus productos y cada una de las acciones que ellos realizan, porque también hablar de las instancias vinculadas de la banca de desarrollo, en donde tiene una reducción del más del 20%, hablamos de Agrocemex, de Bansefi, de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal, Pesquero, de Fira, de Fusir, todas estas instituciones con una reducción del más del 20%. ¿A dónde van a recurrir nuestros productores para ampliar sus producciones, ampliar las siembras en cada una de sus hectáreas? Decirle también que se me hace prácticamente inconcebible que la propuesta del Ejecutivo en el área de Zagarpa contempla un aumento de 460 millones de pesos para servicios administrativos. Evidentemente no podemos tener más burocracia para administrar menos recursos que van destinados al campo mexicano. La eficiencia y la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos es una demanda permanente de los ciudadanos y una desesperada queja de quienes esperan recibir beneficios y un apoyo que no llega a causa de los malos manejos de parte de servidores públicos. Quiero, señor Secretario, pedirle que cuál fue el destino de los recursos asignados al dicho programa principalmente en el componente del proagro productivo. También decirle que es una demanda urgente el actualizar el ingreso objetivo que hace unos instantes se mencionaba del programa de comercialización y desarrollo de mercados, toda vez que los seguimos manejando los precios de hace cuatro años. Todos los productores del trigo aún están esperando que los recursos lleguen directamente a sus bolsillos porque ven mermadas las producciones que están haciendo en este año. Hace cuatro años que no se ha considerado el costo de los insumos, por lo que se requiere aumentar a 4.500 por tonelada por el grupo 1 y 4.900 pesos por tonelada al grupo 5, para apoyar efectivamente a nuestros productores. Secretario, culmino. Acepta el compromiso de incrementar el ingreso objetivo de los productores a través de Acerca y finalmente también decirle la preocupación continua del programa de compensación del sector pesquero del Alto Golfo de California. Los pescadores del Golfo de Santa Clara buscan salir a pescar por no estar imposibilitados porque el gobierno federal no ha hecho la tarea de acabar de una vez y por todas con la pesca furtiva, obligando a las familias a resignarse a una compensación que no sabemos si culminará en diciembre de este año. Por su atención es cuanto, secretario. Sí, cómo no. Con su permiso, señor presidente. A ver, ojalá los recortes no se dieran, pero si se dan los recortes porque hay circunstancias que obligan al gobierno federal a recortar recursos por ciertas cuestiones. Cuando eso sucede, lo que hacemos nosotros en la Zagarpa, señor diputado, es priorizar programas y priorizar también a pequeños productores. Por ejemplo, yo ponía un ejemplo de lo que hicimos en Acerca, que antes apoyaba con dos mil millones de pesos, a los comercializadores, pues eso lo quitamos y no pasó absolutamente nada, porque lo que nos importa son los productores. Yo estoy seguro que este año obtendrán a través de las deliberaciones y de las discusiones presupuestales, tendremos un buen presupuesto para la Zagarpa. Hoy con nuevos componentes y con una nueva dinámica que, reitero, tiene varios compromisos particulares, pequeños productores, mujeres y jóvenes. Este año, señor diputado, no obstante los recortes presupuestales, estamos creciendo al 3.3%, es decir, estamos creciendo más con menos dinero que los seis años anteriores. Por eso a veces no siempre más es mejor, es mejor si lo sabes utilizar bien. Queremos este año, con lo que ustedes nos aprueben, pues utilizarlo bien y que impacte directamente en los pequeños productores, que ahí está la clave para incrementar la productividad nacional. La FAO nos está pidiendo que incrementemos para el 2050 70% nuestra producción. Y parece difícil y lejano, pero ya lo hicimos con el TLC. Del 94 para acá incrementamos 74% la producción nacional, ya lo hicimos en 22 años. Entonces, lo podemos hacer para el año 2050, sin duda alguna, priorizando y utilizando muy bien los recursos públicos. Con respecto al ingreso objetivo, ahí tenemos el gran compromiso, lo platicaba con sus compañeros diputados. La verdad es que yo creo que es uno de los grandes, no pendientes, porque sí se ha atendido, pero me parece que no de manera integral, para ya dejarlo completamente concluido para el próximo ciclo y que los productores tengan la certeza de que van a recibir recursos públicos o por lo menos ver garantizado su ingreso, que incluya rentabilidad. Es un compromiso que hacemos, diputado. Y tercero, con respecto al Alto Golfo. A ver, sí créanme que para mí el tema del Alto Golfo es un tema que me preocupa, porque reconozco la vocación pesquera de la región. La reconozco, pero también reconozco no solamente el tema de no pescar, sino el de cuidar a la vaquita marina. Y por eso el gobierno federal tomó una decisión de muy largo aliento y una decisión compleja. No pesca y compensación, que tiene un impacto presupuestal importante. Ya lo mencionaba, yo creo que el año pasado fueron por ahí de los 600, 700 millones de pesos, pero estamos salvando una especie. Entonces, yo le pediría un favor, ténganos confianza, yo espero que en muy poco tiempo se regresen las actividades productivas pesqueras a la región. Son amigos, hemos platicado mucho con ellos, por aquí estaban, no sé si ya fueron los compañeros de la pesca social. Nos han sido muy generosos para aguantarnos durante tanto tiempo que no han pescado. Hemos tratado de corresponder con las compensaciones, pero las compañeras y compañeros quieren regresar al mar y tienen derecho. Yo espero que en muy poco tiempo podamos regresar a los mares. Gracias. Es cuanto, señor. Señor presidente, me permite más un comentario adicional. Gracias, diputado. Nada más decirle, gracias por su respuesta, secretario, por parte del grupo parlamentario del PAN. Cuente con todo el respaldo y restricto para aumentar el recurso asignado a Zagarpa. Le pedimos también a su partido, a su bancada, a los diputados del PRI, haga lo propio en unos días en el presupuesto de Bresos. Es cuanto. Gracias, diputado. Gracias.